Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Parece que les está encantando Kimetsu no Yaiba, así que les voy a traer muchos vídeos seguidos hasta que nos lo pasemos. Les dije que si apoyaban la serie haríamos maratón para terminarlo y así está siendo, les está gustando bastante. Así que venga, vamos allá. Estuve, este es el cuarto vídeo ya, y aparte estuve haciendo un directo donde conseguí el rango S en la mayoría de misiones, ¿vale? Y también estuve consiguiendo todas las misiones secundarias, estas, donde tienen ticks azules. O sea, tengo casi el 100% completado, me falta. En estas misiones especiales difíciles conseguir el rango S. Y en una de las misiones que también por algún motivo me cuesta mucho conseguir el rango S, que hay que pelear con dos. Aquí me falta también, este me falta el rango S, y bueno, en el resto los tengo todas hechas. Vamos a por el capítulo 5 y vamos a empezar. Me alegro que les esté gustando porque es un serión, la verdad. Yo tenía mucha ilusión por jugarlo. Intentaré traerles dos vídeos al día o así. Y no es que es como una bestia salvaje. No entiende las normas básicas de cómo se comunican las personas o cosas así, porque se crió en una montaña como un jabalí. Por eso es bastante antisocial y políticamente incorrecto y siempre está por ahí armándola. ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa? ¿Dónde está el brazo? Sí, es casi. Es muy difícil para escuchar eso de nuevo. ¿A cuál es su posición? ¿Por qué no se puede explicar eso? ¿A qué sentido? ¿En qué sentido? Gracias. Bueno, estuve viendo la recepción del juego en la gente y también un poco imágenes para hacer las miniaturas Y sí que les confirmo que el juego llega hasta el tren del infinito, ¿vale? O sea, abarca todo lo que sabemos hasta ahora de la serie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Viene una parte muy guapa! Todas las partes de Kimetsu están guapas, esto me gusta ¡Vamos! 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 Me voy a... ¡Vamos! 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 Vaman se rara cuando vayamos. ¡Vamos menos días! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso quiere decir que voy a jugar yo con Tanjiro Y mi apoyo va a ser Inosuke ¿Verdad? En la batalla No puede oler a los demonios Ya no puede usar esto No, no puede usar lo de lejos A ver, varias cosas Me dijeron que la marca de nacimiento Bueno, marca de nacimiento no La cicatriz que tiene Tanjiro aquí Dije que la marca esa La cambiaban por Por hacer más barato La animación o algo así Porque primero tenía textura Y luego tiene como una forma plana y muy rara Me dijeron en los comentarios Algo que no sabía Y es que esa marca es la marca de Los que trabajan el fuego Los hijos del sol O no sé qué historia del fuego o del sol Y que va cambiando A medida que él se va haciendo más fuerte Con esas técnicas o algo así Y va pasando de ser una cicatriz normal A ser cada vez más parecido a una llama O sea, que tiene una explicación Que yo no la sabía No sé si eso es algo que se lee en el manga O es algo que sale en el anime Y yo no me di cuenta, me perdí Pero vamos, tiene sentido Y ya me quedo tranquilo de saber eso Otras preguntas que me han hecho es ¿Este juego va a salir para celular? No, no va a salir para celular Que yo sepa Está para Playstation 5 Playstation 4, Xbox y Steam ¿Vale? O sea, para las principales plataformas de siempre El juego gráficamente está bien Es potente, ¿saben? No es un juego Que se pueda meter en móviles así como así Además Cuesta 70 pavos No creo que nadie Vaya a comprar un juego De 70 euros en un móvil Pero bueno Esa pregunta me la han hecho varias veces ¿Qué si este juego va a salir para móviles? No entiendo por... O sea, a mí no me cabe en la cabeza Pero entiendo que para alguien que... No esté muy acostumbrado a los videojuegos O que simplemente juegue el Fortnite Por ejemplo Que sí que está para móviles O el Call of Duty Mobile Que está para móviles Incluso el Dead by Daylight Está para móviles En su versión mobile Un gorrión Dios Y bueno Entiendo que para los jugadores más casuals O más jóvenes Que no estén metidos en el mundillo Les genere dudas de ¿Qué juegos salen en móvil? Y ¿Qué juegos no? ¿Verdad? Pero bueno Hasta hoy, gente La mayoría de juegos de móviles Son juegos menores O versiones Para móviles De ciertos juegos Pero verdad que cada vez más Se está rompiendo la barrera El Genshin Impact También está para móviles Y no se ve precisamente mal El Genshin Impact No dista mucho De estos gráficos Así como lo vemos Luego si lo ves en la batalla Sí que cambia Donde más luce este juego Es en las batallas En los efectos de los ataques Y eso Pero bueno ¿Qué hay por ahí? ¿Puedo ir por ahí? Bueno, voy a ir por aquí a ver No sé si está cerrado el camino Por aquí, ¿no? Pues eso Me gustaría saber ¿Quién de ustedes Es que está viendo esta serie? ¿Ha visto el anime? ¿Y quién no? Porque algunos Que empezaron a ver la serie Me comentaron Que a raíz de ver este juego Les daban ganas De ver el anime Y tal Se los recomiendo muchísimo Aunque estén viendo esta serie También les recomiendo Que vean el anime Y el anime consta De una temporada De unos 24 capítulos O algo así Y una película Que se llama El tren del infinito Algo así Si no me acuerdo Si no me equivoco Con el nombre Ahora mismo El día 10 Empezó la segunda temporada Que por ahora Solo sueltan 6 capítulos Que son un resumen De lo que pasó En el tren del infinito Y en diciembre Sale la segunda parte De la segunda temporada Que ahora les ha dado A todos los animes Por dividir Las temporadas en dos Y ahí ya van a contar Cosas nuevas Yo vi ya el primer capítulo De la segunda temporada Y Está bien De la segunda temporada Si se vuelve un poco de tiempo, ¿por qué? ¿Por qué se nos han empezado a cerrar? ¡Ah! ¡¿Quién es que se le llevó a alguien más allá? No es así, ¡suscríbete a todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que es verdad. ¿Murata? ¿Murata y yo? Ver a mis parets muy calmos. Rápido? No, hay algo que se realiza. Cualquiera de ustedes tiene que matar. ¿Mupo? No se pierde nada a nadie. Nosotros vivimos en una familia de cinco personas. Nosotros no podemos perder nada a nadie. ¡Dale! 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 Éper 42 heros, Limear. ¿Qué tiene la pivirk? ¿Dale? ¿Qué pasó algo? No sé. Se pone interesante la cosa Ya empieza a ver demonios muy poderosos Ya esto ya No sé si incluso una de las doce lunas Ya está aquí Son una familia de demonios arañas Y Kimetsu tiene bastante trasfondo en las personas A ver que tal los representan a los demonios araña A mi me pareció un poco dramática Venga a pelear No ¿Qué? Lo están manejando con hilos, ¿no? Venga, venga, a pelear Vale, no puedo agarrarlo Seguramente porque está con los hilos Un demonio sin cabeza Nada, no lo puedo agarrar No lo voy a intentar más Porque con los hilos esos no se le puede agarrar Uy, me esquivo la técnica definitiva No voy a sacar el rango ese Pero debería importarme poco Lo de los rangos Debería concentrarme en Debería concentrarme en En pasármelo y ya está No sé por qué tengo intención ¿Sabes? No sé, como que Me hace un poco de ilusión conseguir el rango ese En todos los combates Pero se vuelve un poco Osesivo, ¿saben? En vez de disfrutar a lo mejor de los combates Ya está Intentar conseguir la S en todos Voy a intentar relajarme ¡Oh, saqué un rango ese! Vale Es que prefiero sacar la mejor nota, ¿saben? No sé, mi instinto competitivo será ¡Pongue состо Shuma! L��고, no sé. ¡Fabling un rango, atrapado! Y prinosuke ¡Agantar! Esta de vuelta ¿. ¿se le puede Dado 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 ¡cele Dado Dado ¡C staat ¡Gras, ! ¡Gras, 地 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero aquí murió súper rápido la madre Una de las doce lunas demoníacas está aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tonto es Zenitsu, eh! ¡Suscríbete al canal! Zenitsu está a un pie de pisar la cárcel por acoso, eh ¡Un pesado! ¡Un pesado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ven cómo cuando vamos avanzando van saliendo piedras del suelo? ¡Hostia, qué asco! No había visto Popping hasta ahora Bueno, te lo recuerdo, estoy jugando la versión de Play 5 ¡Suscríbete al canal! Si se nota, es un Popping bastante notable ¡Muy tonto, tío, muy cobarde! ¡Qué asco! ¡Qué billillo más asqueroso! Ni siquiera corre este tío Eso que habría allí es uno de esos Uno de esos recuerdos que no les puedo enseñar Porque tienen copyright Por Dios, arañas tío Lo que menos me gusta a mí del mundo Igualmente lo voy a coger Como les dije, quiero sacar el 100% del juego O intentarlo Ayer me dieron un montón de logros Porque en directo estuve jugando el modo batalla Entre peleas Está guapo, el modo batalla ese está guapo No solo el modo historia está guapo Las peleas están muy bien Y están más equilibradas Porque las peleas contra demonios en el modo historia Son un poco injustas Ellos se hacen invencibles y nosotros no Hostia, que asco Que asco Que puto ¿Qué pasa? Que guapo, miren, en una casa flotando con hilos. Humanos que convierten en araña. Como marioneta. Por favor, que asco, tío. Es el de hermano mayor. ¡No! ¡Mira! ¡Qué así! ¿¡Tú!? 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 ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Y cuando se le despegue! ¡Hajajajaja! 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 ¡Qué dicho más repugnante! ¡Yo intentaré matarlo! ¡Hajajaja! ¿Qué haces? ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡No se preocupa! ¡Si el fuego se rompió, ¡no se pierde! ¡China! ¡Suscríbete al canal! ¡Hajajaja! ¡Nos y debes! ¡PICITACIÓ! ¡Fontr universitaria! ¡Nos y debes! Le cayó un rayo. ¿Qué es eso? ¡Ottia! ¿Estás perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿No es una esposa que se ha perdido a los hombres? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Puedo creerlo? En el día de los días de la tierra, tú siempre podrás revertir. ¿Qué es eso? ¡Eso ha cambiado! 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 ¡A pelear! ¡Qué épico Zenitsu! ¡Qué asco! ¡Se mueve mucho! ¡Eso ha cambiado! ¡Eso ha cambiado! ¡Eso ha cambiado! ¡Eso ha cambiado! ¡No le puedo dar a este casi! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡No me deja darle ahora! ¡Eso ha cambiado! ¡Vamos! 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 ¡No se ha cambiado! ¡No se nada más! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Paneles de recompensa? Porque no se los puedo enseñar porque son escenas del anime Tienen copyright Hostia, el padre Cosa fea Fíjense todo lo que le hice y no le quite casi vida Fíjense todo lo que le hice Técnica definitiva Creo que incluso le podría llegar a ser dos Porque tiene un montón de vida Es lo que le digo Cuando peleas uno contra uno Está balanceado el juego En las batallas esas Tipo Mortal Kombat Pero cuando luchas aquí contra demonios Está súper desbalanceado Pero los demonios tienen muchas ventajas Son Se hacen invencibles Es un tiempo Tienen poderes Dentro del lore del juego Tiene sentido Vale Otra técnica definitiva Traca Y si terminas con la técnica definitiva Te da más puntos Más puntos para el rango S Cuanto más combos hagas y tal Mejor Ven Remate con técnica definitiva Rango S Ustedes no ven el rango Porque creo que lo tapo yo Con mi cara ¿Qué dice? ¿Animal? Nos dice siempre nombres distintos Porque no sabe decir Tanjiro ¿Qué dice? Parece un malo del Final Fantasy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde se ve el podrío gráfico, ¿saben qué tiene el juego? En las peleas, es lo que les digo. Estos efectos de luces, fuego, agua, eso consume bastantes recursos. ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la cabeza demasiado dura Si tiene la cabeza, su muerte ¿Puedo dar a los ojos? ¿Puedo dar a los ojos? ¡Puedo dar a los ojos! ¿Qué es eso? No era una de las dulces lunas demoníacas. Lo amarró, pero si lo deja amarrado ahí le pueden picar a las arañas. Imagínense lo fuerte que es ese tío. No se puede escuchar. ¡No se puede escuchar! ¡No se puede escuchar! ¡Espera! Inosuke y Danjiro lucharon juntos contra el padre araña y no consiguieron matarlo. Y este llegó y con un solo corte lo mató. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Kahura ve miles de personas morir? ¡Ah, qué joya! Ve un gatito... ¡Uh! ¡ 쓰� gorgen! ¿Familia? ¿Alguien dijo familia? Toretto. Ahora parece Toretto, por ahí. ¿Y si lo haces? ¿Puedo despegarlo? No. Si hay familia y compañeros... Si se conectan con una buena bondad, si se conectan con una buena bondad, si se conectan con una buena bondad, ¡no es así! Y... Si se conectan con una buena bondad, ¡es un olor del maldito! Pero para ustedes, ¡es un olor de miedo y nerviosos, ¡es un olor de maldito, ¡es un olor de maldito! ¡No se dice que lo hay un maldito! ¡Es un maldito! ¡Suscríbete al canal! Estuve buscando miniaturas para hacer, o sea, imágenes del juego para hacer miniaturas Y a veces me es difícil distinguir cuál es el anime y cuál es el juego Se ve igual Se ve casi igual el anime y el juego Es una pasada lo que consiguieron A ver, Rui, este es muy fuerte, cuidado Esta pelea me da igual no ser la en ese Pero... ... me da igual que te pierdo ¡Suscríbete al canal! ¡No me da igual que no te pierdas! ¡No me da igual que no te pierdas! ¡No 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 te pierdas! Listo Otro rango ese Toma por saco la katana de Tanjiro Toma por saco la katana de Tanjiro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 más alto. No me importa, supongo. Ah, no, hombre, no, esto no. Yo pensé... Dios, qué chetado. Yo pensé que... que íbamos a empezar de nuevo el combate. No, hombre, esto no es justo. Ya lo repetiré este combate en otro momento. No, 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 no. Ahora... oigo. Adiós. No! No. No! No. 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 No no hagas el aceite. No tenemosなく tanto el aceite. El aceite es un olor de al final. Para mí, no le dices. ¡No... no te vayas! ¡No! Tanjiro, es una respiración. Es una respiración. Es una respiración. Es una respiración. Tanjiro... Es un beso. Es un beso de la luz. Es un beso de lluvia en la luz. Es un beso de lluvia. ¿Qué es la respiración? ¿Qué es el pelo que se tiene esta respiración? O sea, el aire se pone a la luz. ¿Qué es eso? Capítulo 5, el dios del fuego Otra pelea Chos, tres peleas Ah, pero ahora es que no me dice Ahora tengo nuevas habilidades Yo, ahora es súper fácil de matar ¡Vamos! 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 ¿Cuál es? ¿Cuándo es cuando peces? ¡Todo el enemigo que hemos venido! ¡Todo el enemigo! ¡Esto es ahora! ¡Espera! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Suscríbete! ¡Nezuko! ¿Se levanta? ¡Nezuko! ¡Nezuko! ¡Nezuko, mismo! ¡Nezuko! ¡Nezuko! ¡No es tú! ¡Passen! No, muy rápido lo hice, pero bueno. Creo que da igual. Venga. Toma por saco, araña asquerosa. Un rango S. Bueno, saqué rangos S en todo menos el anterior porque no me di cuenta. Y fue la primera vez que perdí en todo el juego. Toda la partida que llevo. Pobre Netsuko está todo reventado. Se supone que debería sacarle la sangre, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Pero... ...hasta la ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Netsuko! Cada vez que acaba un combate acaba con todos los huesos rotos. ¡T Jedia! ¡Vamos! 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 ¡Fue tiempo dejas empoderar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡No te ríos que te pierdas! ¡No se lo hagas! ¡No te preocupes a lo que te pongas en tu mente! ¡No te ríos! 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 ¡No se ha llegado! Así es... Me... ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.